Una noche, mientras patrullaba las calles de Ciudad Gótica, Linterna Verde fue mordido por un extraño ser desconocido. Pensó que no era nada grave, pero pronto se sintió mal, muy mal. Al día siguiente, al despertar, se dio cuenta de que algo no andaba bien, su piel estaba pálida y su mirada era perturbadora. No podía controlarse y realmente tenía hambre, un hambre de carne humana. En medio de su confusión y angustia, se enteró de que alguien había llegado a Ciudad Gótica con la intención de suplantar a Batman. Era un impostor, un villano con poderes infernales que quería causar caos y destruir al Caballero de la Noche. Linterna Verde, en su estado de zombie, sabía que debía pelear contra este batimpostor, porque sabía que el verdadero Batman no dejaría que una amenaza así se apoderara de su ciudad. Decidió ir en busca del villano y lo encontró en pleno centro de la ciudad, causando destrozos y pánico entre los ciudadanos. Entonces, comenzó la pelea, un enfrentamiento increíble entre un zombie y un impostor infernal. Linterna Verde usó su poder para crear construcciones de energía, pero su juicio estaba afectado y no lograba concentrarse del todo. Además, el batimpostor tenía poderes oscuros y peligrosos, lo que hizo que la pelea fuera muy pareja. Finalmente, luego de una pelea épica y agotadora, Linterna Verde logró derrotar al batimpostor y lo hizo confesar la verdad, que había sido enviado por una fuerza aún mayor y maligna, con el objetivo de destruir a Batman una vez por todas. La aventura de Linterna Verde como zombie había terminado, pero ahora había una nueva amenaza en el horizonte. Con todas sus fuerzas, decidió luchar contra ese nuevo enemigo y defender a la ciudad que tanto quería.